Hey yo, vidas felices, bonitas cicatrices Hey yo, yo, yo Me encerra en cuatro paredes, mami no me enredes Suelta ya las redes, sé que me prefieres Haz lo que tú quieras y conmigo lo que quieres Me acostumbro a este dolor, no me importa si me hieres Mi banda siempre de fiesta y sé que eso te molesta Si cuando vas conmigo a pura hierba es lo que apesta Muchos me detestan, será por mi mente fresca Tal vez porque me gusta escribir letras como esta Ya casi no importa, sé que no me soportan Si yo te veo con uno, tal vez tú me ves con otra Mami eres mi vicio, tal vez mi precipicio Lo que ha hecho que le me da más ganas a este puto oficio Amor sin beneficio, dejo el core en la vitrina Escribo en una barra puro verso de cantina Claro que estás divina y eso no lo niego Pero para qué fijarme en eso en un mundo de ciegos Si juntos fuimos felices, deja que cicatrice El camino es mejor sin nada que nos envicie Mami eres mi quiste, tal vez si me quisiste Querías una carta aunque no era pa' despedirse Si juntos fuimos felices, deja que cicatrice El camino es mejor sin nada que nos envicie Mami eres mi quiste, tal vez si me quisiste Querías una carta aunque no era pa' despedirse En voz data soy el mismo, tengo los dotes de artista Vienes a la tocada, pues ya no estás en la lista No quieras verme mal, aunque no la pase bien Mis amigos me lo dicen y las perras también Voy en busca del oro, nunca me gustó la fama Aún sigo soñando, dando vueltas en la cama Esperando a que llegue el día de mi suerte Y estar preparado para ya no querer verte Amigos no me faltaron, creo que ando con los correctos Y si alguno dio la espalda, otro me dará su afecto Son aquellos a los que ya más ineptos Los que me apoyaron para que haga lo correcto Mi vida te lo agradezco, ahora soy hombre fresco Y todo lo que viví me diferencia del resto Estoy donde estoy aunque no sea el mejor puesto Y tal vez no esté seguro, pero sé que lo merezco Yeah, pero sé que lo merezco Pero sé que lo merezco Yeah, pero sé que lo merezco Y tal vez no esté seguro, pero sé que lo merezco Si juntos fuimos felices, dejar que cicatrice El camino es mejor sin nada que nos envicie Mami, eres mi quiste, tal vez si me quisiste Querías una carta aunque no era pa' despedirse Si juntos fuimos felices, dejar que cicatrice El camino es mejor sin nada que nos envicie Mami, eres mi quiste, tal vez si me quisiste Querías una carta aunque no era pa' despedirse Mami, eres mi quiste, tal vez si me admiré Muchas gracias Gracias.